Muy buenas a todos, soy Bersi, estamos aquí en el siguiente capítulo de Alan Wake Y bueno, os voy a ser sinceros chicos, tengo miedo de este juego Tenemos que ir a la mina de carbón y digo, bueno, me toca Alan Wake Voy a ponerle los pañales Sí, soy muy médica, así que bueno Go en el coche, mira, mira, mira como un volante Oye, que me estampo Uy, el motivón Sí, Alan, sí Eh, what the fuck Eh Vale, por aquí Tío Alan, me cortas siempre hablando, eh, vamos aquí de release Por aquí abajo, tupe Allá en la mina lo vamos a pasar mal Unos, coño Madre mía Y eso me estoy sacando el carnet con Cid, eh, chicos Como piloto Como reduzco La tiona, ¿no? Yo soy ni pan de hostias, voy El mapa marca ahí para la izquierda Será por aquí ya Vale, llegamos a carretera Creo que lleva un puto todo el terreno Venga, Alan Vámonos Me veo cayéndome de montaña abajo, eh, con el motivón Bien Sube Es que si de día no da tanto miedo, ¿no? Y seguro que ahí arriba hay algo Voy para allá Ahora vengo Ah, que... Que llega un punto de control, eh ¿Me puedo robar este coche? ¿A los GTA? Ah, sí Me lo voy a llevar ahora, eh Corran Que ahora al ser de día no me atacan ningún bicho extraño What? No llevo armas ni nada, eh No me interesa que tal este Me voy Y te voy a robar el coche Por listo Porque mi todo terreno es una puta basura Vale, vamos Vamos allá A los GTA, eh Hostia, es otra cosa A tope Hostia, hostia, tiene más velocidad, eh Oh Mirad cómo aquí los coches son como, no sé Algún tipo de... Hostia, se conduce como el culo, eh Voy a titular este capítulo Need for Speedway Vale, estamos en la mina ya Era pronto Me encontraría con el secuestrador a mediodía en el edificio principal Vale La mina de carbón estaba tranquila Ahora era un museo Vamos para allá Lo problema es cuando se hace de noche, ¿no? Y me parece que aquí se liará un poco parda Joder, qué susto No quería salir al exterior La poli debía de andar buscando El sol de mediodía había convertido aquello en una sauna Transcurría el día Varias imágenes cruzaron por mi mente Pensaba en cómo torturaría al secuestrador para recuperar a Alice O las cosas horribles que éste podría haberle hecho Me la imaginé muerta No tenía forma de saber si estaba viva Me desquiciaba Un lograje, ¿no? Seguía adelante movido por una fe ciega Pero era una pérdida de tiempo El muy cabrón no llegó a aparecer Ya estamos Ya tenemos un problema Es de noche ¿Dónde demonios está? Cambio de planes ¿Sabe dónde está Mirror Peak? Es esa gran montaña al norte de su posición Sigue el camino que va desde la mina No tiene pérdida En el cerro hay un mirador Lo estaré esperando allí Estoy harto de que me mande de aquí para allá ¿Quiere volver a ver a su mujer con vida? Porque entonces será mejor que mida sus vidas Relájate, relaja la papada, niño Quiero hablar con Alice Sí, y yo quiero el manuscrito No me haga esperar Hola, chicos Ya estoy cagado Voy a matarlo Sí, vamos para allá A ver Tenemos Muchas balas de pistola Eso está cerrado, muy bien ¡Oh! Estaba muy cerca Tal vez más cerca que nunca Joder Con todo Vámonos de aquí No jodas que tengo que bajar por ahí Tío, tío Estoy Estoy giñadísimo No sé ni para dónde ir Estoy ya cegado Vámonos de aquí Joder Chicos, este juego Yo es que no puedo Es que soy muy médica Es que soy muy médica No puedo Vale, ya tengo bastantes pilas Vale, trampilla abierta Vámonos Venga, que no pasa nada Soy el jefe Coño, coño Vale, aquí es ¿Dónde se empieza a liar? ¿Se me cae eso? Ya empezamos Hola, hermanos Dale, toma Corra Chicos, estoy concentrado ¿Vamos a morir? Pila, pila, pila No, estoy gastando más pilas Que la hostia, eh Y vale, ya ni os cuento Vale, pero aquí tenemos amor, ¿no? Va, que vamos tope ¿Qué cojones es esto? Oh, Dios, tío Me atacan los objetos Fuch Vale Vale, todo Todo en calma Ahora Vamos Wake Ya está Con todo el asma Ay, ay, no No me gusta Te juego Imaginaos yo jugando Un Cry of Fear O algo así Es que no puedo Yo paso de hacer Amnesia Open Umbra O Yo te fe Bueno, me atacan los objetos Vale, con estos tengo que ir Vale Me pega una plancha de hierro Me pega una plancha de hierro Oh, qué culo What the fuck Ya, tío, hasta tengo una presión aquí en el pecho De pecho Vale La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio Muy bien Tenía que encontrar la manera de evitar electrocutarme Muy bien, tío Vale Desconecta el suministro eléctrico ¿No será aquella que se te haya tomado por culo? Con gente viniendo a, pues eso, a darme amor Y voy a tirar más bengalas Una toma por culo ya Con vuestra prima Buah Puta vengala Vale, 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 vale Uno menos Otro menos A ver, solo quedan dos No, chicos, ya estoy pillándole aquí Un poco a esto, gente Oye No paro de meter pilas y esto No se acaba O sea, no se recarga Perdón Vale ¿Hola? ¿Zabengalas? My body is ready Go Bueno, chicos Pues ahora me van a asustar, ¿ves? Vale, yo no sé por qué llevo la piscola esta, eh Esto que es lo que hace No, por favor Corre, corre, corre Voy a pillar la lonza Venga el astro para robarlo Porque no sé qué coño hace Oh me cae Wow, épico Ya, tío, no me lo creo Esto no Me lo dejo, eh Yo marco la V Por el culo a todo ¿Estás escuchando eso? Oh Vale Calma Han desaparecido todos Dios, ¿por qué no me sale este capítulo en 2.0? Joder Esto que joder es No por culo, escopeta No estás gordo Chal Soma Vale Me estoy quedando sin balas, eh No te he visto Eh, que no te he visto Vale Cala Piles de litio Revolver Estoy escuchando cosas extrañas Y no me mola una mierda Lo que escucho Jugar a este juego es un castigo de Dios Me voy a dedicar a las Barbies Yo al Pokémon Online Vale, va No pasa nada No pasa nada Estaba correcto No Estos son normales No se me hacía nada, coño 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si es que los bichos en sí no me dan miedo Me dan miedo donde salen Y pues Que se pone el sonidito ese No crees Nadie la oscuridad O algo así Vale, ¿dónde? Por arriba ¿A vosotros os inspira algún tipo de confianza? Por camino Café Oye, si alguien sabe para qué vale el café Por favor, que me lo diga Porque no tengo ni Para joler idea de lo que vale Sigue Manuscrito Bien Están avanzando ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¿Por qué? A mí ¿No puedo salir por la ventana? Yeah Vale ¿Para dónde cojones es? Esta puerta, ¿no? Esto tiene aquí un motor Está clarísimo A ver Aquí lo tengo que abrir Es fijo Ahí estamos Gonzalan Tío, escucha aquí cosas Y no sé ni qué ¿Cómo van a ser las granadas de iluminación del equipo de una compañía eléctrica? ¿Estamos? Vamos a ponerle Le falas hasta todo el suelo Bueno, chicos Pues me parece que lo dejo aquí Porque estoy más geniado que la hostia Y me cago Ay, 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 ay Sí, chicos Lo voy a dejar aquí Para que el siguiente Bueno, voy a matar a este primero ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué os he dicho? Ups Bueno, chicos Pues ya sabéis Si os ha gustado, like Y favoritos Like si queréis más Alan Wake Comentadme si os ha gustado y tal Un abrazo Y hasta la siguiente Gracias